Es hora de aclarar los tantos. ¿Por qué? ¿Por qué critiqué de alguna manera la llegada de Cuti Romero al Tottenham? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Cómo veo el fichaje? Vamos a repasar eso. En las últimas semanas hice un tweet, hice un comentario en Twitter de me dolía menos una patada en los huevos o algo así que la llegada de Cuti Romero al Tottenham. Quiero hacer un descargo público en donde comento ese tweet. Que fue en joda, fue como una broma. No odio al Tottenham, es un equipo que me gusta. Es un equipo que de alguna manera estimo por el paso de Pochettino por el conjunto. Me gustan más las camisetas del Arsenal, me gusta más la historia del Arsenal en sí mismo. Pero es imposible obviar que el Tottenham en los últimos años se ganó un cierto cariño por mi parte. No solamente por tener a los Chelsea, sino también por lo que ofreció de la mano de Pochettino. Mi, de alguna manera, comentario gracioso o no iba porque creo que Cuti Romero estaba para un equipo realmente top. De la liga inglesa, pero no un equipo en construcción como es el Tottenham, sino un equipo un poco más alto. Llámese Manchester United, llámese ir al Barcelona. De alguna manera era imposible por el sueldo, por la ficha, por lo que sea. O esperar en Atalanta que sin ninguna duda es uno de los equipos top de Italia. Pero que toda la liga de la Serie A se está desarmando completamente. Ya lo vivimos con Hakimi, Lukaku, se están yendo muchos futbolistas y en las últimas horas también sonó que la autora Martínez podría irse. Tal vez al momento de salir este video ya terminó firmando con el propio Tottenham. Y estaremos analizando todo sobre lo Chelsea y por qué no él si es que llega al equipo inglés. Pero ahora, habiendo aclarado muchas de esas cosas, quiero decir también que es un fichaje que a mí me ilusiona de alguna manera. Pero no específicamente por Cuti Romero, sino por lo que fue pasando en las horas sucesivas. El Tottenham se está armando bastante bien. En los últimos tiempos Cuti Romero pasó de ser un defensor central desconocido por la mayoría del público futbolero a nivel internacional. Para ser un real respetado a nivel defensivo por sus condiciones mostradas en la última Serie A. Pero también por el rendimiento que mostró con la selección argentina en los pocos partidos que pudo disputar. No por nada pasa de valer 14, 20 millones según Transfer Market a valer actualmente 55 palos tasados de esa manera por Tottenham en este pase. Así que bueno, se entiende por qué la revalorización terminó siendo el MVP defensivo de la última Serie A. El gran defensor de toda la última liga italiana. Y eso no es algo al pasar. En este canal estuvimos analizando toda la campaña de Cuti Romero en el último año y medio. Y hemos visto ese progreso de una manera muy interesante porque es un jugador que es de lo más... Es un futbolista a seguir, chicos. No hay manera de no decir que Cuti Romero es un futbolista. Vos te tenés que sentar a mirarlo jugar. Es así. Muchos incluso me dijeron que tengo un porcentaje del pase. Puede ser eso, si no, no me llegarían estas piezas hermosas. No, mentira. No tengo ninguna relación con Cuti Romero. Le he mandado mensajes, todavía no me contestó ninguno. Pero veremos qué termine pasando en el futuro. Así que vamos a analizar este fichaje. ¿Por qué se va de la Atalanta? Esto es importante. Se va de la Atalanta por dos razones. Primero, la Premier League. Es un motivo ya de por sí. Hay otra cuestión importante. Atalanta tiene un límite de sueldos muy marcado. En tiempos de Papu Gómez estaba repasando. 10 de octubre de 2020, Soy Calcho, medio a seguir de la Serie A, publicaba que los salarios de la Atalanta no superaban los 42 millones de euros. Y es el club número 11 de la Serie A en el pago que más paga, digamos. El número 11 es realmente increíble porque la Atalanta es uno de los atractivos de la Serie A. Y así todo, en comparación a su rendimiento, decían los chicos de Soy Calcho, es realmente increíble que sean el número 11 en la tabla de quienes más pagan. Pero hay otro detalle muy importante. En ese momento, Papu Gómez cobraba 2 millones y era el que más. O sea, el Atalanta no paga más de 2 millones en salarios. Y esto es realmente curioso porque uno repasa, por ejemplo, lo que pasa con la Juventus, por dar un caso, ¿no? De Miral, Buffon en ese momento cobraban 1.8, 1.5. O sea, de los peores jugadores de la Juve son los que más cobrarían en Atalanta. Y así pasa con varios conjuntos. O sea, en Napoli, un mitad de tabla de los salarios sería el que más paga en Atalanta. En Roma, un mitad de tabla sería el que más cobrarían a Atalanta. O sea, no es un equipo que se especialice en pagar altos salarios. Y Cuti Romero claramente va a pasar de cobrar lo que cobraban Atalanta a cobrar, según estimaciones, 4 millones de euros en su nueva llegada al Tottenham. Obviamente, es un cambio bastante importante en el sentido económico. Y en lo futbolístico, la Premier League es un atractivo por demás interesante. Con este equipo que se está formando, está en construcción tras un breve, pero no demasiado exitoso paso de Mourinho por Londres. La última temporada del Tottenham post-Pochettino no fue buena. Realmente no fue buena. Sin ir más lejos fue una suerte de decepción. Porque tenían la llegada de Reglón, Bale, Hogsberg. Me cuesta muchísimo pronunciar ese apellido, pero estamos entrando en un terreno pantanoso, así que lo vamos a describir de esa manera. Pasaron de tener 16 victorias y 11 derrotas en la temporada anterior, a tener 18 victorias y 12 derrotas de la mano de Mourinho. Con mejor efectividad en cuanto a puntos, pero ligeramente inferiores en cuanto a posición, ya que en vez de terminar sextos, terminaron séptimos. Lo curioso es que perdieron apenas uno de los primeros 10 encuentros de Mourinho en Tottenham. En el esquema de Moe, Dyer y Alderweiler fueron los centrales. Teníamos a Davinson Sánchez bastante flojito y comió banco todo el cierre de temporada. Después vimos algún ingreso interesante. Por ejemplo, Dyer, que Dyer no tuvo una buena segunda vuelta, incluso quedó fuera de la selección inglesa por sus rendimientos. Alderweiler ahora se fue al Duhail de Qatar, así que lo sacamos de la ecuación de Davinson Sánchez. Se hablaba de Descartes, pero su agente, su representante, descartó esa cuestión y dijo que se iba a quedar en el club. Veremos qué termina sucediendo. Y Dyer, que suma más de 200 partidos en Premier League, dudo mucho que termine siendo titular en la saga central. ¿Por qué dudo mucho? Porque la llegada de Cuti significa algo muy importante en cuanto a esta renovación que está intentando el equipo del presidente Levy en esta etapa del Tottenham. No solamente están tratando de rejuvenecer la plantilla, sino que además intentaron ese cambio de técnico tras Mourinho, que era Pochettino el apuntado. Pochettino, tras una pelea con Leonardo, que recordemos se peleó con medio mundo en PSG, no lo dejó salir. No lo dejaban salir y Pochettino no pudo irse a Tottenham. Tottenham se cansó de esperar y terminó firmando a Nuno Espíritu Santo, que estaba muy cerca del Crystal Palace, pero al parecer alguien le terminó avisando de que Tottenham podía quedarse sin técnico pronto, podía buscar un reemplazante. Y obviamente es la gran oportunidad del ex técnico del Wolverhampton de demostrar en un equipo del Big Six. Así que es el nuevo entrenador. Me da mucha curiosidad ver en qué se va a transformar este Tottenham. A ver, llega con un objetivo a mediano plazo, digamos. No es un técnico para una temporada. Es un técnico que va a costar su adaptación en ciertas cuestiones, porque tiene un esquema muy marcado, una idea muy marcada, sin posesión. Ya estaremos hablando de eso, pero es un técnico con mucha experiencia en Premier League. Tiene mucha experiencia en la Liga Inglesa. En los Wolves dirigió 199 encuentros con 96 victorias y 57 derrotas. Ascendió a Primera División. En su vuelta de la Premier clasificó a Europa League. Le fue muy bien. Fue un matas gigantes en ciertas ocasiones, porque terminó siendo un equipo muy competitivo ante los mejores de la Liga Inglesa. Él tiene 47 años, es un tipo de una flexibilidad táctica, pero que se especializó de alguna manera en la línea de tres, en tener mucho potencial por las bandas. Y también un equipo que, aunque cede la posición de la pelota, es muy bueno a la hora de contraatacar y aprovechar sus ataques, digamos. Y aunque no pudo demostrar su rendimiento de la mejor manera en los últimos tiempos en Wolverhampton, porque bueno, se le lesiona a Raúl Jiménez. No tiene a todas las posiciones cubiertas los diferentes jugadores en condiciones. Sabemos que es un buen entrenador. Nuno Espíritu Santo me parece que es un buen partido, digamos, para Tottenham en rejuvenecimiento de alguna manera. Tengo un par de dudas respecto a esto de que Nuno tiene un estilo muy marcado de tener muy pocos jugadores en su plantilla. Podemos ver a Kuti Romero como titular casi toda la temporada. Suele usar 14, 15, 16 jugadores. No es un técnico que use muchos futbolistas. Es algo muy del estilo de Guardiola, de usar pocos jugadores para, bueno, concentrarse en una cantidad de titulares, ir haciendo el recambio entre ellos. Pero claro, a final de temporada terminás realmente fundido porque juegas todos los minutos y ya en los últimos partidos las piernas no te dan. Pero el propio estilo de Nuno me genera mis dudas respecto a Kuti Romero. Vamos a ver cómo se adapta. Kuti es un brillante jugador joven. Creo que tiene muchísimo para crecer. No es perfecto, claramente, pero sí es un futbolista top. Pero al llegar a un lugar donde un técnico no es demasiado proponedor de fútbol y donde tiene un estilo bastante, no te digo, en lo opuesto del Atalanta. Pero algo así, o sea, es un equipo que va a ceder la posición de la pelota. Va a esperar más que ser propositivo. Donde Kuti Romero no va a poder hacer gala de varias de sus grandes virtudes. Creo que Kuti Romero pasa un entorno en el que brilló más por ser agresivo con pelota. Incluso pasar al ataque con conducciones, algo que sorprendió a muchos que estaban viendo a la selección argentina y vieron en Kuti Romero un conductor de pelotas bastante bueno. Aunque no tiene una técnica individual depuradísima, sí sabe manejarse con pelota y salir desde atrás. Creo que ahora va a tener que lucir más que nada por funciones puras y exclusivamente defensivas. Al menos de entrada. Hay que ver si después Nuno nos termina mostrando otra faceta de su juego. Romero jugaba en un Atalanta a un nivel altísimo. En este caso van a bajar los decibeles y el Tottenham 1 supone va a apuntar a otro estilo más de la escuela portuguesa. Alejándose un poco de lo que fue Pochettino y alejándose claramente de lo que significó Atalanta en tiempos de Kuti Romero con Gasperini. Va a ser un equipo más sólido contra Golpeador, cediendo la posición y apuntando a defenderse. Que a aprovechar más que nada el caudal ofensivo que puede aportar Kuti Romero. Creo que puede crecer mucho porque va a tener muchísima consideración por parte del técnico. Llega siendo el defensor argentino más caro de la historia. Es muy difícil que no termine siendo titular. Tiene una plantilla de centrales que me parece que no está a la altura de un desafío competitivo como es la Premier League. Así que es una zona que realmente necesitaban un componente defensivo con el potencial de Kuti Romero. Tiene un excelente índice de intercepciones, despejes, duelos aéreos ganados. Entiende cómo y cuándo presionar en ciertas zonas. Muy buena ubicación, tanto ofensiva como también defensiva. Usa el cuerpo de una manera fenomenal y lo hemos visto solventar varios de los duelos individuales que tuvo en la Serie A. Contra delanteros realmente peligrosos, como es el caso de Lukaku, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic. No importó quién aparezca, tanto en Genoa como en Atalanta. Él mostró sus condiciones de una manera increíble. Tiene muy buen timing a la hora de presionar, anticipar, ser agresivo con y sin pelota. Se ubica muy bien porque tiene esa lectura de juegos que es envidiable y tiene mucha personalidad. Kuti Romero puede ser uno de los grandes defensores de la próxima temporada de la Premier League. Ojalá, así lo demuestro. Ojalá su adaptación a un nuevo estilo, a un nuevo ritmo, le sea beneficioso. Esas son mis grandes dudas. ¿Cómo será la adaptación de este central? Si repasamos un poquito lo que es sus compañeros de Saga, de alguna manera, tenemos el caso de Joe Rodon, que es un defensor central muy joven, que terminó muy bien la última temporada del Tottenham. Davidson Sánchez en ese momento pésimo, que ya lo hablamos, pero jugó el otro día titular un amistoso. Hay que ver si termina disputando los partidos. También hay un detalle no menor y que no nombré hasta ahora. Y es que en uno apunta a una línea de tres, a una saga de tres centrales. Así que vamos a ver a Kuti Romero siguiendo en esa línea, pero tal vez con otro estilo. Hay que ver quiénes termina siendo sus acompañantes. Como dije, Joe Rodon termina muy bien la temporada. Alderweiler se fue. El otro día leí una frase muy copada de 442, que decía de Dyer que pidió a Pochettino Mourinho jugar de central, porque es así, él juega en el medio campo. Y él, que era 5B como Hobsberg, se convirtió en el mejor centrocampista defensivo de los Spurs. Y encima, Dyer carece de cualquier atributo sobresaliente o de la excelencia sin errores para ser confiable. Es decir, Dyer te cumple como defensor central, pero su última ronda, la segunda parte de la temporada pasada con Tottenham fue pésima. Creo que Davidson Sánchez estaría beneficiado de tener un compañero como Kuti Romero cubriendo, ya que no va a tener que estar tan regalado de alguna manera. Va a tener dos compañeros seguramente que lo cubran a nivel defensivo para no quedar mano a mano, para no sufrir tanto a nivel defensivo. Y puede ofrecerle una cierta estabilidad al colombiano. Así que puede ser que por ahí esté pendiente. Y también es interesante ver que Kuti Romero, aunque era la primera opción, también había otros nombres, como por ejemplo el caso de Milinkovic, que es el central de 23 años, que también jugaba en Serie A, jugaba en la Fiorentina. Un equipo muy mal defensivamente, con Martínez Cuarta, Petzela en varias ocasiones, Cáceres, pero que de la mano de Milinkovic también tenía un central muy interesante en línea de 3. Así que la búsqueda de Kuti Romero no es casualidad. O sea, lo pusieron ahí como objetivo prioritario del Tottenham en defensa porque querían un defensor de su estilo. Así que que sea joven no quiere decir que no sea uno de los grandes puntapiés para pensar que el Tottenham pueda llegar a competir. Esto a nivel defensivo. No hable como verán nada a nivel ofensivo porque quiero después hacer un análisis de Lo Celso y por qué no la potencial llegada de Lautaro Martínez al Tottenham. Habrá que ver qué termina pasando con eso. Con todo eso me despido y nos vemos en las próximas horas con muchísimo contenido ya llegando al inicio de las diferentes ligas europeas.